Música Aquí tenemos el ensayo de los muchachos Una vez más Música Música Venga los sonidos chiquitos Miren Prendan algo desde pequeños Música La paveta Teo, acta latista, latin, sofi, y auret, rope, y yuchaca. Sonríe, Nati, sonríe. 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 ¿Qué vas a comprar? Un elote. Un elote. ¿Y cuál te gusta? Amarillo, blanco, rojo. Rojo. ¿De qué elote quieres? Rojo. Rojo. Un elote rojo. Amarillo o blanco. ¿Te gusta con chile? ¿Qué más le puedes poner? Mayonesa. Y luego queso. ¿Sí? ¿Con queso? ¿O sin queso? ¿Con queso o sin queso? ¿Con queso o sin queso? ¿Cuélote? ¿En queso? Bueno, ahorita lo pedimos. ¿Vale? Bueno, ven, aquí ya los esquimos. Aquí está el Tarruzo Cabre. Se llama. Mestiza se llama. ¿Ah? Sí. Es un esclay sabor 2010. Usted puede venir a probarlos. Esquimos trapez. Vean los chantes. Trapés. Tienes que tienen en capuchino, morca. Y los esquimos. ¿Qué es? ¿Qué es? Esquimos. ¿Qué es? ¿Vale? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene aquí. ¿Qué es? ¿En qué? No. ¿Es en los cinco? ¿Qué es? A ver. No. ¿Sí? No. 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 Esquimos y frappés, mestiza, mezclos sabor 2010, es un campesito, ustedes pueden venir, ustedes pueden ir a todos. Aquí estamos todos, entrando a nuestros esquimos. Vengan, aquí está, mestiza, mezclos sabor 2010. En frente de la delegación o en frente del ato de la iglesia aquí en Santa Rosa Cabregui. Vengan por sus frappés y sus esquimos. La familia ya les está probando. ¿Qué te vas a comer? No, yo me he comido los tacos. Tres. Tres. Yo he pedido, bueno ya tres, cinco, dos minutos. Me da permiso de grabar tu negocio. Bienvenimos a los tacos. ¿Cómo se llama el puesto? Tacos Cruz. Aquí pueden venir ustedes, en la mera esquina de la iglesia de Santa Rosa Cabregui, aquí un ladito. Tacos Cruz. ¿De qué vas, a qué vas están? De cuatro a once. De cuatro a la tarde a once de la noche. Yo nunca los había probado. Están muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Las tacos están deliciosas. Y yo me pedí dos de bistec más, porque ya me comí tres de bistec y dos de bistec chorizo. Están muy buenos. Muy ricos. Les voy a enseñar dónde están. En... ¿Cómo se llama esta calle? Independencia, va. Independencia. Independencia. No tiene número, va. Sin número. Usted puede venir aquí. Tacos Cruz. Usted puede venir. Y aquí los encuentro desde las cuatro de la tarde hasta las once de la noche. Venga, disfrute unos ricos y sabrosos y deliciosos tacos. Muchos tacos. ¿Alguien puede pedir gringas? ¿Alguien puede pedir gringas? ¿Alguien puede pedir gringas? Sí. Ahí está el jardín. Ahí está la delegación. Ahí la nariz es experimental. Todos los alimentos que hay ahí en Querétaro, se puede ir a grabar. Mmm. Estamos ahí. Gracias. Bueno, ya nos vamos. A ver, a ver la nariz. No, dale. Gracias, eh. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues hemos venido a los tacos. Ya nos vamos. Recuerden que están aquí en la calle Independencia. Enfrente de la delegación. Y a un lado de la iglesia. Bueno, nos vamos. ¿Sí se llenaron? No se se llenaron. ¿No? ¿Qué comieron? ¿Tú cuántos tacos te comiste, Jime? ¿Tres? ¿Tú, Isaac? No. Yo dos. Yo no comí. Ay, sí te comiste uno de mí. Te comieron unas papas a la pancha. Pero no que me se haya pedido. ¡Wow! Yo me comí. Yo me comí. Yo me comí. Siete tejitos nada más. No muchos. Bueno, pues. Ya acabamos. Despídense el video. A ver, chicos. Despídense. No. Despídense. Despídense. Adiós. Bueno, nos vemos para la próxima. Varios videos. Compartan. Despídense. Despídense. Dele like. Bye. Dele like. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Compártan el video. Y denle like. Nos vemos para la próxima. Cómo. 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 Gracias por ver el video.